Con más guerra y sentimiento, Edilio y Tilbert, somos los babies de corazón ¿Y viste el boda? ¡Realmente original! Cuando recuerdo mi colegiala, mi corazoncito se agita Porque recuerdo las cartitas, que le enviaba con su hermanita Porque recuerdo las cartitas, que le enviaba con su hermanita Y el characo para Plácido García y su transporte García por las rutas del Perú En la tardecita a la leña, en la finca yo te esperaba Para darte mi dulce caña, calladito de tus padrecitos Muchas veces quise robarte, para tenerte en mi casita Muchas veces quise robarte, para tenerte en mi casita Pero por culpa del mal destino, que márchate con otro cariño Pero por culpa del mal destino, que márchate con otro cariño Hay corazoncito, como recuerdo ese amor de adolescente Edilio García, el baby de la inspiración Cuando recuerdo mi colegiala, mi corazoncito se agita Porque recuerdo las cartitas, que le enviaba con su hermanita Porque recuerdo las cartitas, que le enviaba con su hermanita Y como nos goza mi gente, de Piura, Chiclayo, Cajamarca Y toda la selva peruana En la tardecita a la leña, en la finca yo te esperaba Para darte mi dulce caña, calladito de tus padrecitos Muchas veces quise robarte, para tenerte en mi casita Muchas veces quise robarte, para tenerte en mi casita Pero por culpa del mal destino, que márchate con otro cariño Pero por culpa del mal destino, que márchate con otro cariño Pero por culpa del mal destino, que márchate con otro cariño Pero por culpa del mal destino, que márchate con otro cariño Y en Paja y Pampa, para los hermanos Córdoba, García, Antonio y Gregorio Guásalo, Guásalo Pila de Estudio ¿Para qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!